Te conviene no decirme que me quieres, prefiero que te alejes, prefiero que me dejes sola. Te conviene no firmar los papeles, ni subir los decibeles, cuando estoy cerca de ti. Yo no soy un tipo de mujer, con quien tu mamá te quiere ver, que me faltan tantas cosas, y me faltan tantas otras, nunca te podría complacer. Pero son fieles, pero son santas, ellas son buenas, perdona, calladas, no hacen escenas, no piden natas. Yo no te podría complacer, no soy ese tipo de mujer. Nunca en vieno no he enseñado a ilusionada, y no sirvo esta natada, soy un aguila volando sola. Necesito de vestirme tu perfume, esta aroma me consume, no te quiero confundir. Yo no soy el tipo de mujer, con quien tu mamá te quiere ver, que me faltan tantas cosas, y me faltan tantas otras, nunca te podría complacer. No soy ese tipo de mujer. Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdona, calladas. Y sin escenas, no piden natas, yo no te podría complacer. No soy ese tipo de mujer. 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 Gracias.